Don Tulio Oh Usted me vendió menos queso el otro día ¿Quién lo ve? Y eso que yo le compro aquí todo lo que necesito Jamás Esa romana mía es más fina que un reloj suizo Le digo que no me alcanzó para hacer las empanadas Y eso que yo lo tengo todo bien medido Ah, qué va, seguro usted calculó mal Bueno, ¿y qué le hace pensar que es culpa mía? Ah, quiere que se lo demuestre Qué pleito, ¿verdad? ¿Usted cree que las ecuaciones puedan ayudar a solucionar esa discusión? Yo soy Eitel Vega, su profe en casa de matemática Y hoy vamos a estudiar este tema Resolución de ecuaciones fraccionarias y ecuaciones literales Vamos a ver cómo las ecuaciones nos pueden ayudar en la resolución de problemas cotidianos La palabra ecuación viene del latín a ecuatio Que significa igualdad Una ecuación es una igualdad de dos proposiciones Que contiene una o más incógnitas Y que solo es verdadera para determinados valores Los valores de las incógnitas que hacen verdadera la igualdad Son las soluciones de la ecuación Pero antes de proseguir Vamos a repasar algunas reglas que es muy importante tener presentes Cuando trabajamos con ecuaciones Usted ya conoce estas reglas Pues las ha utilizado en ecuaciones más sencillas Como esta Si un elemento se disminuye de un lado Debe disminuirse del otro lado Para mantener la igualdad Si un elemento se aumenta de un lado de la ecuación Debe aumentarse en el otro lado también Para mantener la igualdad En términos generales Cualquier operación que se realice en un lado de la igualdad Se debe hacer del otro lado Tenga presente Que resolver algebraicamente una ecuación Es despejar la incógnita Lo que significa dejar la variable Sola En alguno de los lados de la igualdad Por lo tanto La estrategia para despejarla Es quitarle los valores que la afectan Realizando las operaciones opuestas 3x igual 2x más 3 3x menos 2x igual 2x más 3 menos 2x Para ilustrar el uso y solución De las ecuaciones fraccionarias Como la que vemos en pantalla Volvamos con la discusión de la pulpería Ah sí Yo quiero que usted me pruebe a mí Que yo le vendí menos queso Deme el lápiz y papel para que vea Usted me vendió a mí Dos kilos de queso Pero yo no lo pesé Porque como estaba precisada Gasté la mitad haciendo empanadas Pero como me encargaron más Yo vine y le compré a usted Otros 3 kilogramos de queso Gracias Con mucho gusto Y esos Si los pesé Antes de usarlos Y al final Solo me salieron 190 empanadas Yo a cada empanada Le pongo 20 gramos de queso Porque mi romana Si es segura No como esa suya Entonces ¿Cuánto queso me vendió usted? Don Tulio No sé Dígame usted Doña Ana Para resolverlo Procedamos de la siguiente manera Llamemos X A la cantidad de queso Que llevó la primera ocasión Entonces X medios Representa la mitad De ese queso Si por cada empanada Gasté 20 gramos Y pude hacer 190 empanadas En realidad Tenía 3.8 kilogramos De queso Es decir Si gasté La mitad De lo que tenía Inicialmente Junto con los 3 kilogramos Que vine Y compré después En realidad Usé 3.8 kilogramos De queso O lo que es lo mismo 19 quintos Dado que hay un 3 sumando a la expresión que contiene la incógnita Debemos restar 3 a ambos lados de la igualdad Para encontrar la solución Hechas las operaciones Nos queda la ecuación en estos términos Como hay un 2 Que divide la incógnita Se multiplica por 2 En ambos lados de la igualdad Resultando X Igual a 8 quintos De kilogramos O sea Don Tulio Que usted la primera vez Me vendió 1.600 gramos De queso Y no 2 kilogramos Ah Es que usted Con esa matemática suya De viaje Me avasalla ¿Verdad? Está bien Está bien Le voy a dar el queso Que usted dice Que no le di Solo para no perder un cliente Gracias Aquí están 400 gramos Muchas gracias Don Tulio Se fijan como Doñana y Don Tulio Resolvieron el problema Usando una ecuación Ahora veamos otra forma De ecuación fraccionaria Hola Aquí están las empanaditas Para el camino Bueno Vamos de una entonces ¿No piensa pasar A la gasolinera? Eh no Tengo gasolina suficiente Para 100 kilómetros Ay ¿Cómo sabe que le va a alcanzar De aquí hasta Piedras Negras? De aquí el camino es muy largo Y la próxima gasolinera Está en Rinconcillo Usted no se preocupe Que vamos a llegar A Rinconcillo Vamos ¿Ya hizo la cuenta? No, no Qué va Mejor la hago yo Espérese para que vea Mire Estamos Estamos en Ángeles Que llamamos A Vamos a la ciudad De Piedras Negras Que le vamos a poner P Pasando por la ciudad De Rinconcillo Que podríamos llamar R El recorrido total Entre las ciudades A y P Es de 275 kilómetros B Sí, claro ¿Y de qué le vale saber eso Si no sabe cuánto hay De aquí al próximo pueblo? Lo que sé Es que Espérese La relación de distancia Entre A y R Y R y P Es de 5 a 6 Si llamamos X A la distancia Entre A y R La distancia Entre R y P Sería 275 Menos X Además Como la razón De las distancias Entre ciudades Es de 5 a 6 Se plantea La igualdad Ay, ay, ay Esta doña Ana Para resolver esta ecuación Ella tiene que ejecutar Los siguientes pasos Multiplicar A ambos lados De la ecuación Por cada denominador Para transformarla En una ecuación No fraccionaria Primero se multiplica Por 275 menos X A ambos lados De la igualdad Luego se multiplica Por 6 O viceversa Se aplica La ley distributiva De la multiplicación Con respecto A la resta O sea Se multiplica Por 5 Para agrupar Los términos Que contienen La incógnita Y como 5X Está restando Se debe sumar 5X En ambos lados De la igualdad Como la incógnita Está multiplicada Por 11 Se divide En ambos lados De la igualdad Entre 11 Entonces 125 kilómetros Es la distancia Entre Ángeles Y Rinconcillo Y usted Solo tiene Gasolina Para 100 kilómetros Por lo tanto No le alcanza La gasolina Se fija A esa señora No se le pasa una Las ecuaciones Que acabamos de ver Son algebraicas Fraccionarias También existen Otras ecuaciones Llamadas ecuaciones Literales En las que La solución No es un número Específico Sino que Su resultado Depende De otras variables Por lo que Solamente Se indica su valor Con una expresión Algebraica Para resolver Estas ecuaciones Se utilizan Las mismas estrategias Que hemos visto Hasta ahora Veamos un ejemplo La distancia Que recorre Un ciclista Se determina Por el tamaño De la rueda Y por la cantidad De vueltas Que da la misma Por lo tanto La distancia Se puede expresar En una fórmula Como la siguiente Donde D Es igual A la distancia N Es igual Al número De vueltas Y R Es igual Al radio De la rueda Que rico Si quisiéramos Saber El número De vueltas Que da la rueda Al recorrer Determinada distancia Habría que despejar La variable N Tratando Las otras letras Como constantes Procedemos A dividir Entre 2 Pi R En ambos lados De la ecuación El resultado Del valor De N Es el que vemos Ahora ¿Qué le parece Si hacemos Un repaso De algunas reglas Importantes? La palabra ecuación Significa Igualar Una ecuación Fraccionaria Es aquella En la que la incógnita Forma parte De una fracción Para su solución Es necesario Transformarla En una ecuación Equivalente No fraccionaria Las ecuaciones Literales Son las que contienen Varias letras Para su solución Una de estas letras Corresponde a la incógnita Y las otras Se consideran Constantes Por lo que Las estrategias Para resolverlas Son las mismas Que se utilizan Con las otras ecuaciones Al final La solución Quedará expresada En términos Que pueden contener Letras Bueno Esto es todo Por el momento Le invito A que siga viendo Videos de Profe en Casa Para que Repase estos Y otros temas Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!